Ante un año atípico a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco del feriado morazánico, autoridades del Instituto Unido de Transporte Terrestre han determinado que buses de la ruta urbana no podrán realizar viajes al interior del territorio nacional. Aquellos que se van a estar movilizando en las unidades del transporte público, ya sea del servicio de turismo o de los interurbanos, deben cumplir con las medidas de bioseguridad, tanto el que va a subir a la unidad como el que brinda el servicio. Empresarios del transporte ven con buenos ojos estas determinaciones, ya que no se puede estar prestando un servicio conocido como excursiones por parte del sector urbano, ya que las unidades no están aptas para los largos recorridos, enfatizó Gerardo Aguilar, empresario del rubro. Solo pueden ser prestados por el transporte interurbano y por el servicio contratado, y es lo correcto. En este sentido ya se ha aperturado la revisión físico-mecánica de estas unidades para certificar que reunen las condiciones necesarias para poder prestar este servicio. De igual manera, Aguilar es del criterio que es el momento oportuno para garantizar la seguridad en las pocas unidades que circulan en las principales ciudades del país, a lo que autoridades en la materia han respondido lo siguiente. Bueno, hasta el momento la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano ha tenido 172 personas por diferentes delitos en lo que es el transporte urbano. Además, hemos tenido un total de 603 personas detenidas por faltas. Esto siempre dirigido a lo que es el transporte. Se espera que los operadores del sector tomen en cuenta las restricciones. De igual manera, autoridades han señalado que mantendrán puntos de controles en los diferentes ejes carreteros del país. Desde Ciudad Pamedios y Notifides, le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó José Varela.